Es una enfermedad de tipo micótica, es decir, es provocada por hongos. Se encuentran en el ambiente, podrían estar en tu casa y ni siquiera te enteras. Afecta a otros animales, incluyendo a tus gatos. Hola que tal dueños responsables, bienvenidos una vez más a esta gran sección de zoonosis. El tema del día de hoy es esporotricosis, enfermedad que amenaza a los gatos y a los humanos. ¿Y qué es la esporotricosis? Es una micosis causada por diferentes variedades de esporotrix. Estas se encuentran el brasilensis, chenki, glubosa, laureli, chinelensis, mexicana, entre otros. De estas variedades, las infecciones más comunes en humanos es la variedad de esporotrix, chenki y la brasilensis. Las presentaciones clínicas por esporotricosis es por medio de una punción traumática en la piel, cuando manipulamos objetos contaminados por este hongo. También los gatos podrían enfermarnos a partir de arañazos o mordidas, y al mismo tiempo puede haber una presentación pulmonar al inhalar con idios de objetos o animales contaminados. Y ojo, el gato no es el único vector de esta enfermedad, ya que el hongo se puede aislar en el suelo, y es muy común encontrarlo en otras plantas. Por ejemplo, las rosas, al momento que las manipulamos podemos infectarnos. Así mismo, la madera, pajareras o jaulas. Y el gato no es el único portador de esta enfermedad. También los armadillos. ¿Y en dónde se podría encontrar esta enfermedad? La distribución es muy amplia, sobre todo en América. Países desde El Salvador, Uruguay, Colombia, Venezuela, Brasil y hasta México. ¿Qué pasa si yo llego a tener esporotricosis? Existen varias manifestaciones clínicas. Se pueden encontrar linfocutánea, mucocutánea, extracutánea y hasta la pulmonar. Esporotricosis linfocutánea. Se inicia por un traumatismo, ya sea por un gato que esté enfermo o por un objeto. El tiempo que llegas a tener alguna signología clínica, este puede ser a partir de las tres semanas. Y lo preocupante es que se pueden manifestar después de meses. Se desarrollan lesiones ulcerativas eritematosas acompañadas con mucho dolor. Principalmente se encuentran en las regiones de nuestros miembros. Podrían ser desde los brazos, las manos o hasta las piernas. Lo preocupante de esta situación es que puede tener una presentación linfática. Quiero decirte que se pueden combinar los ganglios linfáticos. Y va a tener ulceraciones durante toda la cadena ganglionar. Y no le pinta nada bien a esta persona. Esporotricosis mucocutánea. Esta es secundaria a la presentación cutánea. Es muy raro, pero se llega a presentar en todas nuestras mucosas. Incluyendo la boca, la nariz, las cuerdas bucales, la laringe, faringe. Y hay mucha hemorragia. Y por cierto, son muy dolorosas. Esporotricosis extracutánea. Es una manifestación clínica osteoartricular. Quiero decirte que va a haber mucho dolor principalmente en las articulaciones. Es decir, una atralgia. Y es precursor a enfermedades como la artritis reumatoide, sinovitis o hasta la propia gota. Y estas afecciones, como hablando de las articulaciones, pueden ser en las manos, en el tobillo, en los codos y hasta en tus propios huesos. Esporotricosis pulmonar. Esto sucede cuando inhalas los conidios de zonas contaminadas. O quizá tu mascota que está enferma se llega a sacudir cerca de tu cama y tú lo inhalas sin querer. Por eso es muy importante amigos. No te duermas con tu mascota cuando ésta esté enferma. Vas a llegar a presentar desde una tos, cansancio, pérdida de peso. Y esto a su vez llega a provocar en los pulmones un derrame pleural, necrosis en las regiones específicas de los pulmones, obstrucción bronquial y muchas veces termina siendo fatal causándote la muerte. Pero, ¿qué le podría pasar a tu gato? Es más común de lo que crees que un gato se puede llegar a enfermar, ya que muchas veces sus hábitos es salir a casa por otras colonias o por otras casas y con ello pueden infectarse en cualquier momento. Al convivir con otros gatos, podrían enfermarse a través de los arañazos o las mordeduras de estas mismas especies. Lamento decirte que después de los 7 o hasta los 30 días, tu felino va a desarrollar signología clínica. Desarrollando fiebre, anorexia, depresión y úlceras que muchas veces van a estar necróticas, desde las orejas, el rostro o las extremidades. Lo preocupante de esta situación es que puede ir a migrar este problema a otros órganos. Amigo veterinario, si te llega un paciente principalmente hablando de gatos con un trastorno en la piel provocando por un posible hongo, por favor utiliza desde un cubrebocas y hasta los guantes. Es muy importante considerar la medicina a base de evidencias, por lo cual es necesario hacer estudios de laboratorio. Desde un histopatológico, cultivo directo, una valoración microscópica para valorar tanto esporas y posibles conidios. Es imprescindible hacer un diagnóstico diferencial porque se pueden confundir con otras enfermedades, como tuberculosis, lesmaniasis, miocardiosis, tularemia, misetomas, entre otros. Una vez identificado el agente causal, recuerda que va a necesitar un tratamiento. Tu mascota va a necesitar la retiración de los tejidos necróticos, quizá el manejo de apósito con antibióticos, antimicóticos, analgésicos y antiinflamatorios. Recuerda que es importante acudir con un experto como un médico veterinario. Si la mascota tiene esta enfermedad, es necesario notificarlo con el propietario, ya que recuerda que es una zoonosis, es una enfermedad que podría poner en riesgo no solamente la integridad del clínico, sino que también a la familia o familiar del paciente. La mejor forma es la prevención. Recuerda, amigo, amiga, si vas a manipular algún objeto como rosales, paja, polen, algún objeto, trata de utilizar guantes y playera de manga larga para que no se inoculen estos hongos por tu piel. Por otro lado, recuerda llevar a tu felino a su revisión médica de forma regular. Sin otro momento, yo me despido de todos ustedes. Yo soy el Dr. Camacho. Puedes seguirnos en todas estas redes sociales. Muchas gracias a todos por suscribirte al canal, dejar un comentario, regalarme un poderoso like y gracias a ti por unirte a nuestra gran legión de dueños responsables. ¡Los quiero! ¡Bye!